Barranquilla, costera e inmortal Toda la costa tiene que estar orgullosa Toda la costa tiene que estar orgullosa De su junior bravo que toca y la toca Que juega bonito si es todo derrota Y Pepalderrama han sido el mejor El Nene Mackenzie, que gran jugador José María Paso en el arco fue el mejor Iván Valenciano, tremendo goleador Conteo Gutiérrez, cos, cos, cos El Guajiro Lucho Díaz, cos, cos, cos Y Jarlán Barrera, cos, cos, cos Con Sebastián Viera, cos, cos, cos ¡Rico! ¡Oye, Mechunga! Ya llegarás un momento ¡Sabristo! ¡Huye, huye, que llegó el junior! Rojo y blanco tienen una tradición El pueblo lo que hará ya es su gran pasión Julio Comezaña, gran entrenador Y Víctor Cantillo es la sensación Marlon Piedradita, que gran defensor Y con Luis Tarpa es metiendo presión Pilar Rafa Pérez con ese balón Y Daniel Moreno, gran revelación Con Johnny González ¡Gol, gol, gol! Y Jefferson Gómez ¡Gol, gol, gol! Y Leonardo Pico ¡Gol, gol, gol! ¡Oye, James Sánchez! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, junior! ¡Y seguimos batiendo de conrol! Porque el junior es tu papá Sebastián Hernández Gózate tú Porque el junior es tu papá ¡Junioristas! ¡Al Metropolitano! ¡Vamos, vamos! Porque el junior es tu papá Porque el junior es tu papá ¡Al Metropolitano!